Una verdad incómoda es una conferencia presentada por el político estadounidense Al Gore y editada en lenguaje cinematográfico para hacerla atractiva a un público general La película presenta tres argumentos centrales que el clima se está calentando peligrosamente como resultado de acciones humanas que es posible disminuir el fenómeno y sus consecuencias y que hay un esfuerzo poderoso por negar ese calentamiento A pesar de las críticas que le hicieron los grupos conservadores cuando se estrenó en el 2006 la película se basa en evidencia científica que ha sido aceptada por las Naciones Unidas La evidencia incluye registros históricos de clima los cuales muestran que en años recientes los niveles de calor son más altos que en siglos anteriores y en gases acumulados en el hielo de las regiones polares que permiten estimar las temperaturas de hace muchos miles de años Dado que aún hoy día es tan difícil predecir bien el clima es admirable que podamos afirmar cómo fue el clima hace tanto tiempo pero no hay misterio Si por ejemplo los restos depositados hace 100.000 años en nuestro Cerro Chiripó muestran fósiles de animales de clima gélido y marcas de glaciares es muy razonable pensar que el Chiripó tuvo clima frío en esa época Es este tipo de análisis el que demostró que la Tierra se está calentando La película indica también que el cambio climático permitirá muchas enfermedades tropicales alcanzar nuevos lugares y que el nivel del mar subirá sumergiendo desde pequeñas islas en el Pacífico hasta importantes ciudades costeras La película fue tildada de propaganda por sus enemigos con base en la técnica de buscar pequeños aspectos que eran inseguros y afirmar a partir de allí que toda la película estaba mal Una técnica que parece interesante porque es la misma que usan los grupos religiosos para seguir negando la evolución orgánica y a la misma que usan los grupos religiosos